Bueno amigos y amigas de Innovando el Estilo TV, ya llegamos aquí a Valkirico y vamos a hacer este recorrido en el cual nos invitó la Secretaría de Turismo para conocer más acerca de este punto de paseo, de recreación y de disfrute que está muy cerquita de la Ciudad de México. Pues ya estamos llegando aquí a la Rueda de Prensa para conocer más de Valkirico como destino turístico tan cerca de la Ciudad de México y que es un lugar que va a ser imperdible totalmente para todos los que queramos y nos encanta disfrutar de toda esta arquitectura medieval. ¡Gracias! Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora del Estado de Baja California Su Excelencia Luigi Di Chiara, Embajador de Italia en México Su Excelencia Shang Rung, Embajador de China en México Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Adolfo Mauricio Blanca Núñez, Presidente del Consejo de Reinos de México Germán Antonio Blanca Núñez, Consejero Fundador de Valkirico José Antonio Encinas Gavito, Consejero y Socio Fundador de Valkirico José Héctor Tejada Char, Presidente Nacional de Concanaco Servitul Salomón Lagos Piñeiro, Rancho Olivares, Ensenada, Baja California Miguel Aguíñiga Rodríguez, Secretario de Turismo del Estado de Baja California Si tuvieras que elegir entre conquistar o ser conquistado ¿Cuál sería tu papel en esta historia? Descubramos cuál es la respuesta en nuestra realidad La que vivimos en esta comunidad Todos los días desde su fundación Cedo la palabra al Presidente y Fundador de Reinos de México Adolfo Blanca Núñez Buenos días, ¿me escuchan? Sí Empezar este momento aclarando la gran emoción que me da dirigirme a todos ustedes Es sólo lo correcto Sean todos bienvenidos a Valkirico Hoy nuestro sofócalo se viste de fiesta con la presencia de cada uno de ustedes Y recordaremos este 29 de mayo como una fecha muy especial Donde compartimos gozando de la presencia de valquiriqueños Medios de comunicación, amigos de Valkirico e invitados especiales Hoy les vamos a platicar muy buenas noticias Pero antes quisiera aprovechar a los medios de comunicación acá presentes Para contestar una pregunta que frecuentemente nos hacen y contestarla bien Nos dicen ¿De quién es Valkirico? Y yo digo que Valkirico es de más de 500 valquiriqueños que han sembrado sus sueños en este lugar Por supuesto que me complace y me enorgullece con un orgullo de vida ser presidente del consejo de Valkirico Donde hace 8 años y 8 meses fundamos este pueblo Acompañado de cofundadores, familiares, amigos, socios entrañables Y eso me llena de orgullo Pero tengo que reconocer que Valkirico es de los valquiriqueños De valquiriqueños como Pili y Checo Fernández Que se mudaron acá hace 8 años de forma permanente como la primera familia que llegó a vivir a Valkirico Valkirico es de valquiriqueños como Alejandro Fernández Prieto Quien desde muy al principio aperturó un hotel con no más de 3 habitaciones Y hoy equipa sus casonas hoteleras ordenándose instalar en elevadores para abastecer sus habitaciones hermosas Valkirico es de valquiriqueñas como Berta Nader Quien con Volcan abrieron la primera joyería hace más de 7 años Y hoy tienen más de 6 negocios en Valkirico Valkirico es de valquiriqueñas como Gaby del Fabro Quien fundó Brava de Marzo Conjuntando a las mejores casas cosméticas de México De valquiriqueños como Daniel Varela Quien apostó su patrimonio en su residencia Ahorra construye más de 60 departamentos para comercializarlos en el mercado inmobiliario Valkiriqueñas como Mari Macías Quien alegra y endulza nuestros días con los mejores expresos de valquirico De valquiriqueños como Fabio y Tiziana Como Keith Miller Como Matáis Como Susi Como Josefina Quienes iniciaron sus restaurantes y hoy gozan de filas de comensales De los turistas que nos hacen favor de visitarnos En sus profundas radices culturales Amigos de Innovando el Estilo Pues estamos aquí en una de las tienditas Que tiene valquirico Para que puedan venir a llevarse los souvenirs Que son tan importantes Ya sabes para que pongas en nuestros rinconcitos especiales de casa Y bueno ahorita en la presentación de medios de valquirico como el primer reino en México Vemos aquí algo de su producción local Tanto artesanal como algo de joyería igualmente Vemos estos cuadros de plumas Vemos vidrio soplado también Talavera Tan bonita la talavera Bueno estas son como pajareras Están súper lindas Si nos está visitando aquí la chica de la tienda Que efectivamente son pajareras Y ven esos pajaritos tan bellos Y así como lo tienen presentado en un gran árbol Creo que esta es una gran idea de decoración Para tu casa, para tu jardín Ve las cestas Que ya sabes En casa de pronto El mantener el orden es un poco difícil Y las cestas siempre nos generan un aire Mucho más tranquilo Y bueno el orden La precisión del orden Ve los candelabros igualmente Esta es una de las tienditas Que está aquí en la entrada principal de valquirico Estos corazones Bueno son una belleza de verdad Estos en cualquier parte de tu casa seguro Se van a ver increíbles Si entonces pues bueno Dentro de las visitas que vengan aquí a valquirico Pues es importante venir prevenidos Para que puedan llevarse Todas estas cosas que siempre Siempre aparte de que nos recuerden nuestros viajes Pues embellecen una de las zonas de nuestras casas Seguimos contigo innovando el estilo TV Bueno vengo ahora aquí a la casita de licor La casona de licor Y obviamente vas a poder encontrar cremitas Para esos aperitivos en casa Y esta está aquí en valquirico Que tiene de verdad Es un sitio definitivamente para que vengas a disfrutar Te despegues Del estrés de la ciudad Compres artesanía Tengas una buena bebida Y lleves igualmente tus bebidas a casa Tenemos los dulces típicos De aquí de la zona ¿Sí? Y pues bueno Dense la vuelta Valquirico Bien cerquita de la Ciudad de México También hay para los perritos Aquí está la casa del sabueso Y bueno Aquí le echamos una vista rápida solamente Para que vean que hasta los perritos Salen consentidos en valquirico Y bueno Sigo aquí con ustedes Es un día bastante tranquilo Nosotros estamos conociendo recién valquirico Y disfrutándolo Obviamente los fines de semana Es cuando va a estar siempre más lleno O con más gente Bueno les voy a dar aquí una vista rápida Para que me acompañen Y lo vean Que bonito Y bueno Esta es otra de las zonas Donde también puedes venir A disfrutar con los amigos Acuérdense que valquirico Definitivamente es un lugar para desestresarte Entonces está lleno de barcitos De tienditas De restaurantes Y disfrutas justamente La atmósfera medieval Que esa es totalmente la intención Y esta invitación que nos hizo la Secretaría de Turismo Justamente es Para presentar a valquirico Como el primer reino de México Porque ya próximamente viene El segundo reino de México Que se va a Fundar en Baja California Y se llama Sassi del Valle Que va a estar justamente En Valle de Guadalupe En esta área de Nicolá Y se hace una fusión De cultura Entre México Italia Igualmente Y pues bueno Obviamente los vinos Que sabemos que Igualmente en México Tenemos vinos De altísima calidad Y bueno Ya también son tradicionales Y vean de verdad Que bonita Esta zona Donde venimos A conocer A dar la vuelta A valquirico Y pues nada Nosotros encantados Y igualmente Presentándoles a ustedes Opciones Para que puedan disfrutar Lugares nice Cerca de la ciudad Bueno En realidad Valquirico Es una Es un lugar pequeño Un reino pequeño Pero al final El primer reino En Tlaxcala Y el primer reino En México Entonces vean Por ejemplo Aquí te voy a mostrar Atrás de mí Una recámara Porque también tiene Estas tiendas De diseño De interiores Y bueno De pronto Estos pueblitos Sicilianos Italianos Villas italianas Donde la gente Simplemente camina Y disfruta Pues justamente Esto es valquirico Para que vengas A disfrutar Una tarde Con tu familia Y con amigos Fíjense Que nos acabamos De encontrar Aquí unos shootings También que están Realizando Para unas quinceañeras Y igualmente Ahorita que me viene A hacer este recorrido Por Valquirico Y ver los lugares Tan bonitos que hay Porque además Tiene muchísimos Hoteles también Creo que es un lugar Como muy idóneo Muy mágico Muy reino Total Para que puedan Hacer una boda De ensueño Creo que Igualmente Estar cerca De la ciudad De México Ayuda mucho A que puedan Las wedding planners Por ahí Tener buenas reservaciones Para sus eventos Y eventualmente Pues tener bodas Muy muy bonitas Aquí en Valquirico Porque de verdad Cada rincón Que tú ves En esta zona Bueno De verdad Yo creo que te quieres Hacer fotos En todos lados Nosotros estamos Haciendo fotos En todos lados Obviamente Venimos aprovechando Esta oportunidad Que nos brinda La Secretaría de Turismo De conocer Uno de los lugares Más lindos de México Pero además El primer reino De México Soy tu amiga Victoria Innovando el estilo TV lotto Más lindos de México Más lindos de México